Hoy, mientras muchos grupos políticos se dedican a alimentar falsas polémicas acerca de dónde situar la Agencia Espacial Española, aquí, en IFEMA, está sucediendo el evento más importante de la industria aeronáutica. Aquí se dan cita 180 expositores procedentes de 110 países. Aquí están presentes también representantes de la industria aeronáutica de España y también de Madrid. Aquí, estos expositores nos cuentan cómo no tienen ningún apoyo por parte de las administraciones, ni de la administración del Estado, ni de la administración de la Comunidad de Madrid. En Vox no vamos a estar nunca del lado de las falsas polémicas, sino del lado de los que trabajan para sacar una economía real adelante. ¡Gracias!